Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Ignobanea. Hoy vamos a ver un nuevo tutorial sobre HTML5 y CSS3, pero hoy va a ser un poco más corto, vamos a tratar de finiquitar quizás algunas dudas que surgieron y cómo optimizar lo que venimos viendo hasta ahora para poder seguir avanzando dentro de CSS3. Sabemos que es un poco extenso CSS3 para poder agregarle todas estas cosas que queremos, pero bueno, vamos a ir tratando de hacerlo lo más liviano posible. Hoy, como cosas puntuales, vamos a ver, por ejemplo, redimensión de imágenes, tamaños de letra y, algo muy importante, ideas para identificar diferentes etiquetas, cómo podemos identificarlas y saber dónde es que estamos parados o qué etiqueta precisamente modificar, que eso nos va a facilitar un montón el laburo si es que, por ejemplo, tenemos muchos artículos, muchos sections, cómo poder identificar precisamente un 1 de 10, por ejemplo. Muy bien, vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, tenemos este proyecto que veníamos trabajando en la clase pasada, en el tutorial pasado, con que cosas realicen en la anterior. Yo acá tengo dos artículos dentro de un mismo section. Por ejemplo, este puede ser un section y 8 artículos y muchos más sections, puede ser 3, 4, 5, 6, los que ustedes quieran. Ahora, cómo yo puedo diferenciar este section, por ejemplo, de acá abajo con este. ¿Cómo los puedo diferenciar? Existe algo que yo puedo agregarle a esta primera etiqueta de inicio. Recuerden que esta es la de inicio y esta es la de final, la que cierra, digamos, todo. Voy a agregar id, igual, comillas, comillas, y dentro de estas comillas yo voy a ponerle un nombre. Por ejemplo, voy a ponerle art1. Y voy a hacer lo mismo con la etiqueta de abajo. Voy a poner id, voy a ponerle art2. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo le estoy designando un nombre específico a cada artículo. ¿Cómo es que funciona esto? Yo le estoy diciendo a HTML5 que, bueno, este artículo, por ejemplo, se llama art1. Este llamámelo art1 y este llamámelo art2. El nombre que podemos poner acá es cualquiera. Yo puse art2 genérico. O sea, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran para recordarse que están hablando precisamente de ese artículo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer en esto? Ustedes pueden identificar directamente desde ahora, como vamos a ver, dentro del código SS3, van a poder identificar precisamente este artículo y este. Lo bueno de todo esto es que cuando tengamos mucho más contenido y demás cosas pueda ser más sencillo de interpretar. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos este llamado de estos artículos dentro de SS3? Ponemos hashtag o numeral y ponemos el nombre del id. Por ejemplo, voy a hablar de artículo 1. Ahora, ¿cómo voy a facilitar para que yo pueda ver en qué artículo estoy parado? Por ejemplo, vamos a ponerle un background blue para que entiendan un poco cómo es esto. Voy a guardar en ambos. Como ven, mi artículo ahora es de color azul. Tenemos este artículo de color azul y ahora yo quiero que este artículo sea de color rojo. Muy bien. Vamos a ir a... Vamos a poner art2. Muy bien. Esto es para que, digamos de manera gráfica, para que entiendan cómo es que funciona. Como ven, acá tengo mi artículo 2 y mi artículo 1. Recuerden que los h2 están por fuera de los artículos, por eso es que no tienen un color específico. Yo si quisiera, por ejemplo, mi h2, yo podría cambiarle el color. Y esto es algo muy importante y que siempre deben tener en cuenta, es que cada etiqueta trabaja de una manera muy autónoma y eso nos facilita a la hora de aplicarle quizás un estilo de SSS o directamente, digamos, interpretarlos de esta manera. Por ejemplo, yo puedo trabajar individualmente lo que es el título, puedo centrarlo, puedo cambiarle... ¿Cómo se llama? Puedo cambiarle la tipografía, puedo cambiar el color, puedo cambiarle la alineación, puedo hacerlo todo porque estoy trabajando directamente con la etiqueta, como ven. Esto es algo muy bueno de hacer porque, digamos, ahorra mucho tiempo y es un poco más optimizado. Muy bien. Ahora yo tengo estos dos artículos de distintos colores. Recuerden que únicamente deben agregar ID para poder diferenciarlos entre sí y desde ahora se van a llamar ART1, por ejemplo, este y este se va a llamar ART2. Dejan de ser artículos, dejan de tener la etiqueta de nombre como artículo y pasa a ser una etiqueta más propia a lo que nosotros queramos llamarla y poder declararlas directamente en CSS3 y cambiarle los aspectos y el estilo. Muy bien. Espero que les ayude, digamos, a ordenar un poco más sus estructuras dentro de la página web porque la verdad que es muy necesaria. Muy bien. Ahora, cambiando algunas cosas más. Por ejemplo, esta imagen es muy grande. Yo necesitaría que sea de menor tamaño. Como ven, acá yo tengo el tamaño de esta imagen que subí dentro de mi figure, que es de más o menos 712 por 674. Muy bien. Yo dentro de esta misma línea de código de image, luego de esta comilla, yo puedo agregar, por ejemplo, width. Voy a agregar un width de 300 y un height list. Muy bien. De... ¿Cuánto puede ser? 400. Muy bien. Como ven, la dimensión de mi imagen va a cambiar. Esto les va a servir mucho a la hora de que quizás tengan imágenes muy grandes, por ejemplo, imágenes grandes que necesiten redimensionarlas. Ustedes lo pueden hacer de la mejor manera para que no tengan ningún problema en que sea muy grande. Ustedes las pueden, digamos, redimensionar a su gusto y apropiarlas de acuerdo al orden de prioridad que tengan. Siempre, obviamente, las más grandes van a ser de más prioridad que las más chiquitas, ¿no? Esa es la mejor manera de poder redimensionarlas de la manera manual, por así decirlo. Y les va a ayudar mucho a la hora de hacer toda esta estructura dentro de mi página web. Muy bien. Ahora, algo más que podemos agregar, por ejemplo, dentro de los artículos, ya que los tenemos divididos, por ejemplo, un art1 y otro art2, es que, por ejemplo, yo puedo trabajar directamente sobre este artículo. Por ejemplo, yo puedo hacer que este artículo tenga un font-size. Por ejemplo, vamos a hacer bastante extremos, ¿no? De 40 píxeles. Muy bien. Por ejemplo, yo trabajo con este artículo con letra un poco más grande y, por ejemplo, no sé, vamos a poner este fonts-size. Vamos a poner la de 60, por ejemplo. Vamos a irnos un poco más allá para que se entiendan bien cómo es esto del tamaño. Como ven, este es mucho más grande, este es de 40 píxeles. Ven que yo, al poder dividir estos artículos en dos, un artículo uno y en un art2, yo puedo trabajar precisamente en cada uno y específicamente puedo cambiarle el estilo y cualquier cosa que yo necesite hacerle. Ya sea el color, ya sea el background, ya sea al font-size, ya sea la etiqueta que yo necesite cambiar. Por ejemplo, yo a este, por ejemplo, artículo uno, voy a ponerle color, que es para cambiar el color de la letra. Voy a poner este, alis blue. Si no puedo poner white, es muy parecido. Por ejemplo, y ven, yo cambié el color de mi tipografía, de mi letra, a blanco. Muy bien. Al rojo no lo vamos a poner blanco por motivos del profesor, pero en general nosotros podemos cambiar con la etiqueta color el color de nuestra letra. Y eso nos va a ayudar a, quizás, cambiar o destacar algún aspecto necesario dentro de nuestro artículo o nuestro título o lo que ustedes necesiten. Bueno, eso es todo para terminar de definir estas cuestiones que quizás puedan presentarse y que ustedes puedan ordenar y estructurar mucho mejor lo que venimos haciendo en su página web, ya sea en HTML5 y CSS y mantener este orden que es muy necesario a la hora de ir comenzando porque luego, cuando tengamos mucho más contenido, esto cambia un poco. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.